Así es, después de como dos mil días de agua riente, para sobrevivir en las calles de Bogotá necesito que levanta, diventa la mujer. Y el rey comenzó, con una pistola el perico, así es, la espiritual, para loca, que locura, parcero, y es puta que me encanta estar con oreja, pero suave. Tampoco a diez lucas la bolsa, todo bien, todo bien, soy razonable, pero ay, marica, en las calles una noche por un blanquito gringo, ay, que peligro. Pero todo bien, me acostumbré, es, tengo aquí la botella, y también mi estraconoría de aporto americano de Galé. Entonces, ya listo, ok, la mes, a época de americano en ese país, el coño de la madre con Canadá no quiere regresar a esa mierda fría. Mi futuro es mejor que en Colombia, marica. Ah, buena.